Venga, que ya se viene un nuevo ASC. Preguntas y respuestas. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la ASC de esta semana, la sección en la que respondo a las preguntas que me dejáis sobre el mundo del fútbol, el periodismo, el Barça, el Madrid, fichajes, en fin, hay un buen mix en esta semana. Ya sabes que si quieres salir en el de la semana que viene simplemente deja aquí abajo tu pregunta con el hashtag ASC y AM. ¡Al lío! Esta que me hacéis, bueno, a veces la historia se repite y me preguntáis si el Madrid le puede pasar a Ancelotti lo que le pasó en el primer año, que se caiga el equipo, que bueno, pues la segunda temporada empezó muy bien pero acabó en nada plete, con el triplete además del FC Barcelona. Lo primero, no creo que vaya a haber un rival a nivel doméstico tan tocho como aquel Barça que, bueno, sobre todo en los meses de enero a mayo, junio, pues fue el mejor equipo de Europa con diferencia y una máquina casi perfecta. Y luego desde el punto de vista a aquel Real Madrid le pasaron varias cosas. Era una plantilla corta, una plantilla en la que pasaron cosas raras, como que se fuera tu pivote titular Xavi Alonso a dos días del mercado y acabarás ahí remendándolo con el Lucas Silva aquel y tal. Bueno, en fin, hubo varias lesiones importantes como Modric perdiéndose partidos muy clave y muchos, James, que fue una irrupción tremenda pero que su lesión en primavera le hizo mucho daño al Real Madrid. Aquí, si lo vemos desde ese punto de vista, creo que la plantilla del Real Madrid tiene buena profundidad, especialmente en el centro del campo, también en el centro de la defensa, pero hay dos cosas. Una, sobre todo, que, bueno, pues puede llevar a un Real Madrid en un plano diferente o a una caída del Real Madrid y, evidentemente, es el estado físico, primero. Y, segundo, bueno, si puede mantener este rendimiento, un rendimiento similar, que a mí me hace más. O sea, yo creo que es la única duda, para mí así gorda, de esta plantilla o la única duda que me llevaría a rebajar las expectativas para con el equipo. El equipo actualmente creo que es kilo por kilo con los fichajes que se han hecho. Ojalá con otro que se pueda hacer de las tres mejores plantillas de Europa. Pero, claro, pues tiene, es el que más dependencia tiene de un futbolista junto al PSG con Mbappé. Pero, claro, este futbolista, pues bueno, tiene 35 años que va a cumplir en el mes de diciembre. Es lo único que me preocupa para que pueda haber un bajón muy grande. Seguro que Ancelotti aprendió de aquello y que yo creo que, repito, que más que cosas de Ancelotti, que sí que es cierto que exprimió demasiado la plantilla en los primeros tres, cuatro meses, hubo un récord, creo, no sé si de victorias o de partidos sin perder, algo así. Yo creo que, bueno, se juntaron cosas y la más comparable es que se pueda caer Benzema. Y un par de ellas en clave Barça. Esta siempre me la preguntáis. Si el madrino podría hacer algo más por sacar futbolistas, que el Barça ha sacado o va a sacar al Engleti a un Titi. Bueno, al Engleti a un Titi, sobre todo a un Titi, lo van a sacar pagando todo y que el Rens ponga, yo que sé, los gastos de transferencia o poco más. Así que hay que ver también cómo se sacan. Hay futbolistas que son insacables, pero ni por José Ángel, ni por Padre Mani, ni por absolutamente nadie. Hay pufos auténticos como el Jovic este, como un Titi que está lesionadísimo, etcétera. Que es que no puedes hacer prácticamente nada por sacártelos de encima. Yo sí que creo que, bueno, en lo de Coutinho, pues ha habido más. Pero es que Coutinho y Asar ni siquiera se pueden comparar, yo creo. O sea, Asar, si es que no ha podido jugar, si es que ha estado más lesionado incluso que Coutinho, etcétera. No me parece que haya una gran diferencia. Sí que creo que en algunos casos la urgencia, la necesidad, bueno, pues el no tener ni dónde caerse muerto como club les ha llevado quizás a ser más expeditivos con algunos jugadores. Pero vamos, que a los Brightweight, Pjanic, todos estos, Roberto, si lo han tenido que renovar porque le debían pasta. O sea, no se han podido sacar. Aquí a veces vemos lo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Esta es una gente que le acababa contrato, Sergio Roberto, que se lo querían sacar de allí y no se lo han podido sacar porque le deben pasta y lo han aplazado más. O sea, que tampoco, o sea, si es que tampoco es aquello... Es que es muy difícil sacar futbolistas con contrato. Para ellos hasta sin contrato porque no los pueden liquidar lo que les deben. Pero sacar futbolistas con contrato que no valen absolutamente para nada es muy complicado porque la gente no es tonta. Y esta pregunta de un barcelonista de estos que les vale bien todo. Les valía bien cuando Bartomeu gastaba todo porque le decían sus voceros que era el club con más ingresos del mundo y no sé qué. Y ahora, pues parece que estamos criticando a Laporta porque nos gusta. Y ya que me dices que qué hubiera hecho diferente. Pues mira, yo creo que seguro que había soluciones antes de vender patrimonio por 25 años. Antes, bueno, pues de abocarte a tener muchos menos ingresos que tus competidores porque ya no es tuyo todos los ingresos. Pues qué hubiera hecho yo. Para empezar, no fichar a Ferran Torres en la situación que está el Barça. Ahí ya, pues mira, son 50 y pico millones. Para seguir, pues seguramente el año pasado no haber fichado cuatro futbolistas en el mercado de invierno. Que además, en el mercado, bueno, de invierno también, pero en el de verano desde luego. Eric García, Memphis Depay, no sé quién. Juegos que tampoco es que hayan tenido un gran impacto además en el Barça. Y luego, llegados ya hasta este punto, pues antes que para conseguir 200 millones de euros de ingresos para paliar las pérdidas de la legislatura o del primer año de Laporta, pues yo sinceramente creo que antes que entrar en eso hubiera vendido futbolistas. Porque me parece que, bueno, asumiría que voy a tener un presente más jodido, pero que en el futuro voy a competir en igualdad de condiciones. Ahora, chato, os han vendido todos vuestros voceros que las palancas son la leche, que ya podéis fichar y que no sé qué y que no sé cuántos, pues perfecto. Pero bueno, cada año, pues que sepáis que si acabáis vendiendo todo, vais a tener 60 o 50 millones menos que el Real Madrid de presupuesto. A lo que hay que añadir, a ver qué pasa en la temporada de Montjuic, que va a tener pérdidas seguro el Barça. O sea que os han colado un gol por la escuadra y lo estáis celebrando como si lo hubierais marcado vosotros. Pero bueno, oye, que en unos añitos, en unos añitos, pues nuevamente vendrá el tío Paco con las rebajas. Además, nuevamente diréis que ya habéis aprendido y en cuanto podáis robarle del bolso dinero a vuestra madre para drogaros, pues lo haréis. Y esta es sobre si Bobby Firmino podría ser un buen sustituto para Benzema. Parece que va a tirar el Madrid por la tasa y que no va a venir nadie para ese puesto específico. Lo de Bobby Firmino, pues por características, sí, es alguien con unas cosas similares a Benzema, con gol, con buena asociación con futbolistas de banda, etc. Acaba contrato el año que viene. Ya en el Liverpool seguramente se lo quisieran sacar de encima porque han fichado a Darwin Núñez. Pero aquí hay un tema. Bobby Firmino es un futbolista que este año se ha perdido más de 20 partidos por lesión. Así que eso es una cosa que tienes que tener muy en cuenta siempre que te metes en cualquier fichaje y más en uno de esa edad. Así que vamos, no está sonando y no le doy ninguna posibilidad a que Bobby Firmino pueda ser una solución. Repito que es un futbolista que ha hecho una gran carrera. Parte de un tridente, bueno, pues tirando histórico en los últimos años en el mundo del fútbol, al menos en los últimos 15-20 años. Y ya está. Pero de ahí a que por más que las características algunas puedan ser muy comparables a las de Benzema, vaya a ser el sustituto, no. Porque repito, con la experiencia que hay aquí, con Hazard, sin ir más lejos, aunque yo que sé cuánto te podrían pedir por Firmino en esta tesitura. Yo creo que Firmino igual por 25 millones te lo llevas. Pero le tienes que hacer un contrato mínimo de tres y como se pierda la mitad de los partidos de cada año, otro pufo que te comes. Y vamos con esta. Tengo aquí el micro que está haciéndolo un poco tal. Vamos con esta sobre Mbappé o lo que parece que va a ser el verano con Rüdiger, Suamení. Y veremos, te lo meto yo aquí de propina a Navri. Bueno, a ver, yo creo que son cosas que si hubiera venido... Rüdiger hubiera venido igual, pero pues Navri, que seguramente ni venga, tampoco hubiera venido, pero la clave es Suamení. O sea, la diferencia es Mbappé por Suamení, si somos serios. Porque Rüdiger, repito, ya se había encauzado para que viniera junto a Karim Benzema. O sea, a Mbappé. Yo creo, sinceramente, que Mbappé, kilo por kilo, sigue siendo, seguía siendo la mayor adición que podía hacer el Real Madrid. Porque, bueno, es un jugador para 6, 8, 10 años de una capacidad de dominar el fútbol tremenda. Suamení, lo contó aquí de grado, que se lo decía alguien del fútbol, que es, con diferencia, el mejor en su especie de esa posición del mundo, pero con mucha diferencia. El tema es que Mbappé también es el mejor del mundo, con diferencia en su posición. Y la posición de Mbappé te acerca más a ganar títulos, generalmente, bien acompañado, como todo, que la de Suamení. O sea, yo creo que tampoco podemos ser aquí engañarnos a nosotros mismos. Me parece que el Real Madrid, desde el punto en el que pierde a Mbappé, sí que se ha movido bien, trayendo, pues, al gran jugador que parece que es Suamení, o al jugador tan altamente considerado que es Suamení. Pero, hombre, me dices que está aquí Mbappé y que se quite Suamení, que se quite todo lo demás. Otra cosa es que, bueno, que en los términos en los que ha renovado, exigiendo poder, tal, tal, que haya quitado al entrenador para poner a otro, que quiera echar a compañeros, que tal y que cual, que quiera hacerse el dueño del club, ya entramos en peligros, en peligros de un divo, en que aquí hubiera venido, bueno, pues, con un contrato y con unas condiciones sin precedentes en la historia del Real Madrid, especialmente el tema de los derechos de imagen, y, bueno, parece que puede convertirse en alguien tóxico para el buen funcionamiento de una organización. Dicho eso, creo que aquí, con los resortes que tiene el Real Madrid, creo que eso hubiera estado bastante controlado y que le hubiera dado un salto de calidad tremendo. O sea, lo mejor que le ha pasado al Barcelona en los últimos cinco años, probablemente es que el Madrid no haya fichado a Mbappé. Creo que eso da una medida de lo que era este fichaje y que les hubiera añadido un equipo ya campeón de Europa, le hubiera obligado a hacer cosas al Real Madrid que, bueno, había dudas con ellas, como lo de Vinicius en la banda derecha, etcétera, pero, hombre, me sigue pareciendo, me sigue pareciendo que hubiera sido, puf, jaque mate casi. Y esta está muy bien traída, está muy bien traída, si la gran rivalidad que se viene en vez de Mbappé-Halland puede ser Mbappé-Vinicius. Bueno, yo creo que cuando Haaland pueda ya superar las lesiones, está el tema este que su cuerpo ya se acostumbre a la carga de trabajo que maneja y tal, y esté ya en el spotlight de un equipo candidato a ganar Champions, de un equipo que va a ganar o va a ser subcampeón de la Premier, yo creo que ahí ya, yo creo que el gran público o el público masivo va a tener ya la percepción de lo que es Haaland, que ha estado, bueno, pues escondidito en el Borussia, siendo un no factor en eliminatorias de Champions. Dicho lo cual, es evidente que hay una historia entre Mbappé y Vinicius que se puede vender mucho más todavía que la inexistente rivalidad Haaland-Vinicius o Haaland-Mbappé. El tema de que, bueno, pues estaban conectados, lo decía en la pregunta anterior, Mbappé es el mejor extremo izquierda del mundo, el mejor arma del mundo, y Vinicius para mí a día de hoy es la segunda mejor. Así que partiendo de esa base, para mí hay varios cuerpos de diferencia todavía, o un par de niveles que probablemente sean inalcanzables, pero bueno, están ahí en esa conversación. Uno es campeón del mundo, otro ya es campeón de Europa, decidiendo en la final con un gol. Y además que, por cómo está distribuido ahora mismo el orden de poder, digamos, en el mundo del fútbol, pues está creciendo una incipiente rivalidad, odio, como queramos llamarlo, entre lo que representa el PSG y lo que representa el Real Madrid. Desde ese punto de vista, creo que hay muchas cosas por las que se le puede comparar. Luego veremos si resiste el tiempo la comparación, pero sí que puede ser una gran rivalidad, sobre todo porque, claro, uno es la imagen, y va a ser la estrella probablemente, sobre todo cuando se vaya Benzema, va a ser la gran estrella del club más importante del mundo. Eso siempre tiene un poder de atracción, de contar historias tremendas. Y además que es un futbolista que, bueno, se puede mover fácilmente en su carrera, entre 40 y 50 goles producidos, son de una edad más o menos similar. Creo que Vini es un par de años menos, me parece que es un par de años menos que Mbappé, desde luego que va a ser una de las grandes rivalidades, apunta a que va a ser una de las grandes rivalidades de los próximos cinco años. Se podrían juntar eventualmente en finales de Champions, se podrían juntar perfectísimamente en una final de un Mundial, cosa que es imposible que pase con Haaland, por ejemplo, y yo creo que eso son cosas que a lo que es la narrativa, a lo que es el relato, a lo que es el muñeco que vendemos también, de una gran rivalidad, me parece que lo tiene todo. Me sigue pareciendo mejor jugador Mbappé prácticamente en todo, pero cuidadito que Vini no va a cojo. Y esta pregunta, que también es ahí comunicante con PSG Real Madrid y tal, me pregunta si en una final de Club Estado contra el Barça, con quién iría, pues mira, te lo voy a explicar así, y te digo ya que iría con cualquiera que juegue contra el Barça a una final de Champions. O sea, no, no puedo ir con el Barça en una final de Champions. Eso sí, si Laporta se hace el abanderado de algo del fútbol, del negocio, digamos, que entronque con los valores del Real Madrid, de este tipo de clubes y vaya con los clubes Estado, iría con Laporta. Es decir, si el abanderado, digamos, de la Superliga, al que puso el pecho por delante, hubiera sido el presidente del Barcelona, me hubiera alineado claramente con el presidente del Barcelona. En una final, yo sinceramente no tendría ninguna duda y no sé qué tiene que pasar con uno de estos clubes Estado para que les llegue a tener el asco que le tengo al Barcelona. O sea, es que no lo veo, no veo algo posible para que ocurra, sinceramente. O sea, tendría que ser ya algo, no sé si personal o algo así, porque es que no, no. O sea, yo es que no puedo ni ver a ese club. O sea, me da repulsión. O sea, me da repulsión. Así que no veo ninguna manera en la que vaya por una cuestión que sí que es cierto que es mucho más grande que una Champions, pero no. O sea, si es que los valores que representa, además, me parecen igual más repugnantes incluso que los que representan los clubes Estado. Así que es imposible, imposible que vaya en una final de Champions con esa gente. No sé si ha quedado claro. Y está, hay un par de preguntas sobre Asar y bueno, pues siempre que hay un par de preguntas me gusta responderla. Habláis de su posición, habláis de si debería cambiar el sistema del Real Madrid para acomodarlo. A ver, esto, lo del sistema, creo que ya llevo tiempo sin repetir mi teoría. Digamos, lo hablé con Sopra hace poco en un podcast, pero lo de cambiar el sistema, o sea, tienes que ser la hostia. El sistema, un Real Madrid, un Barça, un City actual, los cinco o seis mejores equipos del mundo, el sistema lo cambian por una locura de jugador. Esa locura de jugador no es Eden Asar. Así que dentro de las, bueno, digamos, las cosas que quiera instalar Ancelotti con sus nuevos juguetes que tiene, etcétera, o con el nuevo Asar, venga, lo metemos ahí, vamos a asumir que hay un nuevo Asar. Dentro de todas las cosas que tiene que romperse la cabeza Ancelotti puede ser cómo acomodo tantos centrocampistas tan buenos que tengo, cómo acomodo que tengo tres centrales de los diez mejores del mundo, qué hago con Rodrigo que parece que puede ser el siguiente ganan salto, tal, tal, tal. O sea, yo creo que dentro de las cosas que tiene Ancelotti, para maximizar lo que tiene aquí entre manos, cómo saco el mejor Valverde con consistencia, tal, tal, cuánto puedo prescindir de Valverde en banda para que beneficie al equipo, pero tampoco lo mate a él. O sea, creo que en el rompecabezas, digamos, de las cosas que tiene que pensar Ancelotti para maximizar el rendimiento de este equipo, lo de cómo saco algo de Asar, yo creo que está en una carpeta muy al fondo de todo esto. Mi opinión personal, yo aquí coincido con Crotti, por ejemplo, y es lo de la banda derecha. En la izquierda es el lado fuerte del Real Madrid, especialmente en los partidos que pueda jugar Álava con Vinicius, creo que vamos a ver una actualización en esa banda, más dinamismo, más tal, más capacidad de generar por ahí. Y bueno, pues como siempre que se genera desde ese lado, hay un lado débil que se descuida un poco más de la defensa y tal, y que Asar, pues bueno, desde ahí pueda recibir en situaciones mucho más ventajosas, etc., y que pueda generar algo desde esa banda. Pero ya te digo que yo no veo gran cosa. O sea, para mí, el techo, y creo que no lo va a alcanzar, el techo de Asar 2022-2023, es que pueda marcar en bruto los goles de Asensio, que creo que fueron 12, que no está nada mal. La media en su carrera sin penaltis es 12 goles, Eden Asar por temporada. Y lo que te digo, que aunque el sea que tres al mayor, que el tal, o sea, firmaría la temporada Asensio en cuanto a goles, creo que no la va a hacer. O sea, vi una estadística, que me acuerdo que en uno de los vídeos que hablé de Asar, que lo grabé en Javea, se me olvidó decirla, y luego dije, hostia, es que no la ha dicho. Es que es un jugador que no tiene ninguna ruta al gol directa. O sea, Asar no Asensio, que tampoco sabemos lo que es Asensio. Ya a día de hoy sabemos lo que es Asensio. Pero bueno, tiene el disparo ese que, oye, esta temporada te dio cuatro puntos, ese disparo en un tramo que el Madrid estaba jugando realmente plano. Creo que fue contra el Granada, y luego creo que fue otro, en la otra portería, un golazo tremendo también. Fueron muy seguidos aquellos goles. Eso no lo puede hacer Asar. Y una de las cosas que estuve estudiando respecto a sus temporadas en el Chelsea, y las que llevan el Real Madrid, es que en disparos por minuto, tira a puerta la mitad de las veces. Creo que en el Chelsea, estoy hablando ahora de memoria, pero era la relación esa. En el Chelsea tiraba 2,3 veces o algo así, y en el Madrid era 1,2 por 90 minutos. O sea, es que es muy poco agresivo. No tienen absolutamente nada consistente para acercarte al gol en este punto de su carrera. Me parece un jugador dramático, dramático. El tema es que ya no puede tocar más suelo. Yo planificaría la temporada sin contar mucho con él, y si te puede dar algo, pues bueno. Pero, o sea, para salir a decidir o a cambiar el rumbo de una eliminatoria de Champions, meto antes a la tasa. O sea, así de claro te lo digo. Y vamos con algunas un poquito más ahí del canal, un poquito más de tal. Esta vez me preguntas si tengo miedo de que algunos colaboradores como Mario, como Ramón, estén apareciendo en la otra plataforma donde, bueno, habrá sorpresitas con Rubén Martín y, bueno, qué miedo voy a tener. O sea, para empezar que, o sea, es que colaboran conmigo Mario y Ramón, por ejemplo, a la par que colaboran con, bueno, Rubén Martín en este caso, pero también con Gol, con Radio Marca, y con algún que otro sitio más que se me escapa seguro. O sea, no es una cosa que, o sea, yo no tengo, desgraciadamente, no tengo el presupuesto para pagarles una exclusividad que ni me lo he planteado y que colaboren cuantos más sitios mejor, que les rente a ellos tanto económicamente como a nivel de exposición, como a nivel de buen rollo que tengan. O sea, a mí, yo me alegro por ellos y miedo ninguno porque, bueno, pues yo creo que lo que hacemos aquí no es lo que hacen en otros sitios y ya está, o sea, ningún problema, vamos, que me alegro. Y esta que me preguntas de que, si cambiaría para pasar por el aro de Rubén Martín, hombre, no cambio para pasar por el aro de Movistar, de la ESPN, de Dazón, o de la madre que los parió, voy a cambiar por entrar en el Twitch de Rubén Martín, ¿sabes? A mí si me quieren llamar, esto lo he dicho 80 veces, pero sea de canales de Twitch independientes, independientes, o de teles, o de radios, o de lo que sea, si a mí que me llamen, yo salvo un par de sitios muy contados, yo voy a todos los sitios. Otra cosa es que yo voy a ser exactamente lo que soy aquí, lo que soy en el podcast, lo que soy en tal, o cuando me invitan a fuera caretas, pues yo soy lo que soy. Pero vamos, yo no voy a cambiar para que me llamen de ningún lado y menos de padreada Jameson. Y esta otra que va un poco en relación con eso, si ha perdido prestigio el tema de colaborar o de trabajar para un medio, pones ahí tres ejemplos, marca ESPN o Movistar, y yo creo que no, yo creo que son cosas compatibles con las nuevas plataformas que hay, que evidentemente te dan una oportunidad de hacer las cosas sin tener que cumplir ningún tipo de agenda, sin tener que ser políticamente correcto, sin tener que, bueno, pues remar a beneficio de los intereses que sea cualquier marca, pero esto no solo es sobre el periodismo, pero yo sí que creo que siga habiendo una parte, sobre todo ya en las nuevas generaciones, no, en las nuevas generaciones, pues igual ya las nuevas generaciones o tal, pues quieren ser como Rubén Martín o como yo, o como tal, o como porque lo ven ahí en el Twitch, en el YouTube, tal, no sé qué, pero yo creo que para una generación en la cual me incluyo todavía, desde el punto de vista personal, esos medios siguen teniendo un prestigio, yo por ejemplo, a mí me encantaría trabajar en la ESPN del Vigo, el Vigo ya lo sabes, como un sueño por mi influencia del deporte americano, de la manera de hacer periodismo allí y tal, y yo sé que, bueno, la ESPN en algunas cosas, pues es un estercolero, pero, bueno, me parece que sigue teniendo un prestigio estos medios, cada uno en el que se lo quiera dar, y luego que es cierto, que, bueno, pues incluso dentro de estos medios, hay periodistas y periodistas, y hay gente que traga unas cosas, gente que no, o sea, no es todo lo mismo, pero yo sí que creo que sigue teniendo un prestigio, sí que es evidente que ya no es eso o la muerte, y yo soy un buen ejemplo de ello, pero, bueno, siempre va a haber cosas que estar en ese tipo de medios, te van a dar un acceso que no te va a dar una plataforma como estas, o que mucho tienen que cambiar las cosas, porque al final, por ejemplo, por ceñirnos a lo de ESPN o Movistar, yo lo que más, o sea, lo que más echo de menos de trabajar en un sitio así, como cuando he estado y espero volver a estar pronto en Veein, es el acceso a las entrevistas pospartido y eso, que, bueno, es la parte que no me da YouTube, así que, bueno, yo sí que sigo pensando que tiene un prestigio profesional, y que sobre todo esto es una cosa muy personal, o sea, es una cosa de que lo que tú pienses o cualquiera piense de estos medios, que puede ser cierto, y bueno, y es que a todos estos medios más hostias que yo, así en público y con mi altavoz, poca gente les ha dado, pero luego está lo que piense cada uno, o sea, yo te digo lo mío, pues, si yo estoy en la ESPN, pues sé que hay programas que son una basura, sé que hay opinadores que tal, pero yo dentro de mí, sé que estoy cumpliendo también un sueño, Y yo creo que ahí, o que estaría, vamos, cumpliendo un sueño, con Veein, o sea, con Veein también fue un sueño, o sea, lo que pasa es que Veein, pues no la conocía de pequeño, como sí que podía conocer la ESPN, pero vamos, que eso es una cuestión de, muy personal, y que entendiendo lo que dices, de que hay medios grandes, que da vergüenza verlos, hay un componente mucho de cumplir un sueño, que luego entras en estos sitios, y hablo ya de Veein, o de tal, o de cual, y ya ves que es una empresa, pues con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero que eso le pasa a todas las cosas que idealizas en la vida, que luego llegas al barro del día a día, y pues hay sus cosas, pero eso ya, repito, como en todas las teles, como en todas las radios, como en todos los trabajos, sea de lo que sea. Y esta última, alabas mi constancia y mi disciplina, entiendo, para el tema de subir vídeos y tal, bueno, a ver, ya os he pedido perdón alguna vez, durante estas últimas semanas, porque se han juntado varias cosas, bueno, el tema de la compra del piso, el tema de las dos, la mudanza, tal, no sé qué, y el tema también de que no, para, que si Jave, que si Galicia, que si Asturias, que si Bodas, que si no sé qué, y yo creo que algún que otro día, pues bueno, sí que quizás algún vídeo, te hablo del, no sé, uno de cada 15, pues sí que se ha podido resentir un poco, o no estar a los estándares que exigís, y que sobre todo yo exijo, sobre todo a nivel de contenido, la tecnología, ya es otro, otro tema, pero bueno, al final, yo creo que, la disciplina, la constancia, pues es que al final, lo bueno que tiene mi trabajo, es que, cuanto antes lo termine, bien hecho, pero cuanto antes lo termine, antes puedo hacer otras cosas, así que no tengo que estar calentando la silla, eso me lleva a ser disciplinado, y luego, bueno, a mí esta época del año me cuesta mucho, 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 porque llevo muy mal el calor, descanso mucho peor, no me cambia el humor ahora, porque Paulita me da luz a mi vida, pero también me cambia el humor, bebo más, tal, y bueno, yo creo que me cuesta mucho más llevar el día a día del trabajo, encima todos los viajes, todo esto, pues es la época que menos me gusta del año, creo que ya os lo he dicho alguna vez, y para mí es mucho más fácil tener la rutina, de septiembre a mayo, puedo ser un reloj, perfectamente, luego ya estos meses de verano, ya es un poquito más va y ven, pero bueno, al final yo creo que para cualquier cosa, para cualquier trabajo, pero para cualquier cosa de estas, pues tienes que tener ahí una disciplina, porque sí que es cierto que nadie te lo exige, tienes que tener una disciplina, pero que sea una disciplina, yo no, yo no hago dos vídeos, porque esté atado a hacer dos vídeos, para mantener mis views, mis ingresos, mi posición, o sea, yo hago dos vídeos, porque sé que es hasta donde llego, con un equilibrio de buen contenido, visitas, tal, tal, y eso sí que es disciplina, porque no me siento un esclavo de YouTube, y luego, bueno, pues fuera de mi vida, cuanto más deporte hago, mejor descanso, más estructurado estoy, madrugo, todo eso me hace ser mucho más eficiente, y luego, claro, lo que digo siempre, que llevo cuatro años y medio haciendo esto, si ya no me organizara bien, pues es que sería un inútil, y creo que un inútil no soy, tengo cosas de inútil, eso sí, pero no soy un inútil, bueno, mil gracias por estar ahí, otro asco, otra semanita más, la semana que viene más, y bueno, mañana otro par de vidiacos, como siempre, he grabado esto, por cierto, miércoles, antes de irme a comer, con Ramón Álvarez de Mon, así que espero que haya ido bien todo eso, que tengáis buena semana, gracias por el apoyo que me dais siempre, y nos vemos, en el siguiente.